Seguimos con más de lo nuestro. Estimados televidentes, gracias por continuar con nosotros en este fin de semana de celebraciones del Día del Padre, hoy domingo 18 de junio del 2017. Un saludo especial también a nuestra gente que está disfrutando de la auténtica comida salvadoreña en el Valle de San Fernando, Metapan Restaurante, un pedacito de El Salvador en el Valle de San Fernando. Así que un saludo especial a los que están allá en Metapan Restaurante, esa deliciosa comida salvadoreña. A continuación, quiero que conozcamos información bien importante sobre el cuidado de nuestra vista. El doctor Luis Pérez se encuentra en la clínica de Ecopar y nos dice cuáles son las recomendaciones importantes que usted debe tomar en cuenta para prevenir cualquier enfermedad de la vista, cuáles son los lentes que debe de usar y también cómo también evitar, ya que se aproxima la temporada de verano. Doctor Luis Pérez, cuéntenos qué debemos de hacer para prevenir enfermedades. Gracias Bernardino de estar contigo ahora en el segmento de algo positivo e importante para la gente, lente de sol. Mucha gente usa lente de sol todo el año, pero lo más importante es usarlo cuando uno esté afuera, sea invierno, verano, importa cuándo. Ven aquí tenemos varios lentes de sol, lo están viendo, ¿no? Bueno, la protección es esencial para prevenir la carnosidad. Muchas personas vienen a mi oficina con carnosidad, especialmente las mujeres, y les encanta decirme cómo lo quito, doctor, porque se ve mal, ¿no? Y cosméticamente. Hay un lente de sol como este que está aquí, que está precioso, parece, me quedo con rojito, ¿no? Está bonito este lente de sol. Y lo puedes usar todo el año. Es importante usarlo para prevenir la carnosidad, para que no crece tan rápido, y el ojo rojo irritado y se ve muy mal, ¿no? Siguiente cosa que vamos a prevenir. Cataratas. La gente anciana tiene cataratas, pero también el que vive en un lugar donde hay mucho sol y no se protege. He visto pacientes que tienen cataratas de 40, 30 años, 45, porque se protegen del sol. Entonces, la protección aquí es esencial. Mira este lente, me digo, aquí este se puede quitar, lo puedes usar con amento, le pones el clip y ahí está el lente de sol. Dos en uno, ¿no? Algo muy chévere. O sea, la catarata es algo bueno. ¿Qué va a pasar con la catarata? Te va a prevenir que vayas a tu familia, esencial que vayas a tu nueva fiesta, estar en un buen tiempo con amigos y no puedes ver. Te caes, te quedas en un cuadril y estás en el hospital de nuevo. Algo malo, ¿no, Bernadino? Entonces, es importante que se cuide la vista de las personas. Otra cosa que ocurre con el lente de sol, la protección, es que no va a ocurrir el degeneración de la mácula. La mácula es la área crítica del ojo para ver claramente bien. Esa área es importante para que tú puedas ver todo lo que estás viendo en el mundo. Pero sin el lente de sol, como esto que está aquí, que no puedes, mira azulito qué bonito está, ¿no? Este lente te lo puedes poner y vas a prevenir ese problema. Entonces, con la edad ocurre la degeneración de la mácula. Pero agravado un poquito eso es con el problema del ultravioleta, los rayos ultravioleta, los rayos del sol, que causan ese problema en la gente anciana y también la gente joven, si no se cuidan. Yo un tiempo estuve viviendo en Puerto Rico y vi muchas personas jóvenes con problemas del sol, carnicidad, cataratas y degeneración de la mácula a una edad muy joven. Cuando yo trabajaba en el sol, andaba en barcos, nada más en lanchas, pescando, no hay protección, eso daña al cuerpo, ¿no? Algo muy esencial y tenemos más lentes de sol aquí, mire, este es Ray-Ban. Muchos de ustedes les gusta el Ray-Ban, que vengan a ver el Ray-Ban azulito, parece con madera, ¿no? Es un clubmaster, muy popular este lente de sol. Para que vengan a protegerse. Y aquí está el último, que es un Prada. Lo tenemos aquí redondo, lo que era hace tiempos, ¿no? Y regresó a la moda de los 80s o de antes, 60s, yo creo. Entonces, por favor, vengan de la clínica y cuiden su vista, que es importante para que avine su futuro. Hasta luego. Gracias, doctor Luis Pérez, con dos localidades en el sur de California. Recuerde que la prevención es lo más importante. Prevenir es mejor que lamentar. El doctor Luis Pérez tiene grandes programas para ayudar a nuestra gente y sobre todo, si dice que lo vio en nuestro programa de televisión, Lo Nuestro, le va a ayudar para que su consulta sea más económica y se ahorre mucho dinero en esta temporada de verano. Es importante prevenir antes que lamentar. Unos breves consejos, pues regresamos con más. No se mueva, que en breve regresamos con más de Lo Nuestro. ¿Sufre de algún problema de la vista? El cuidado de los ojos es lo más importante. Clínica del doctor Luis Pérez, graduado del Colegio de New England de Optometría, tiene más de 22 años de experiencia en el cuidado de los ojos. Llámenos al 213-250-577-68. Estamos ubicados en dos localidades, en la ciudad de Echo Park y en el este de Los Ángeles. Gran especial de verano. Examen y lentes por solo 99 dólares. Hola, soy el doctor Luis Pérez. La salud de su vista le puede ayudar a ver su futuro mejor.